La finalidad de Birbac siempre es dar herramientas para generar más y mejor producción. A pesar de la pandemia que estamos viviendo hoy en el mundo, Birbac desea seguir al lado tanto del productor como del veterinario generando contenido y más información de calidad. Es por eso que creamos el ciclo de charlas de Birbac a tu lado con más altos niveles de adaptantes de las temáticas más relevantes de nuestros rodeos. Y en este momento nos acompaña, le damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Guillermo de Navas. Guillermo es médico en medicina veterinaria y ha desarrollado y validado muchísimos programas de investigación a tiempo fijo en diferentes categorías y también ha escrito sobre el tema. Tiene una veintena de trabajos de investigación sobre distintos aspectos de la reproducción. También ha presentado y han sido insertante en diferentes países como Uruguay, Argentina, Nueva Zelandia y Australia. Se desempeña en ejercicio liberal, en los programas sanitarios, en los programas genéticos y de reproducción y de establecimientos tanto de carne como de leche. Integra equipos de asesoramiento, establecimientos ganaderos. En su marco, en su marco de su actividad, lleva más de 700.000 evaluaciones mentales, entre ellas de que no es por representación, desde el año 2002 a la fecha. En los últimos 18 años, más de 550 programas de insegnación a tiempo fijo, recibiendo a más de 135.000 hembras bovinas. Y también es docente honorario a la Facultad de Veterinaria Uruguay. También Guillermo de Navas tiene formación en diferentes partes del mundo, internacional, como es Estados Unidos, España, Marcelandia, Argentina, entre otros. Bueno, les dejo con Guillermo de Navas esta oportunidad. Y bueno, hacer un agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Y también remarcar que con la presencia de todos ustedes, más allá de escuchar sobre la temática de Guillermo, que es de gran interés para todos, Gilberto está colaborando y con ganas a su participación. Y bueno, dado a la pandemia, hay un montón de personas también investigadas por este tema, de 2019, que bueno, es algo menos importante para remarcar. Muchas gracias. Bueno, los voy a dejar con Guillermo. Lo que les voy a aclarar es, por favor, que mantengan apagados los micrófonos y las cámaras. Y al finalizar la charla, vamos a hacer una ronda de preguntas. Y ahí sí, vamos a estar leyendo. Pueden mandarlo por el chat o por el celular que vamos a poner ahora en el chat. Yo voy a apagar también mi micrófono y mi cámara para no interferir. Bueno, muchas gracias, Eliane, por esta presentación. Para que tenemos un problema técnico. Eliane, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Birbak por esta invitación, que realmente disfruto compartiendo con ustedes. particularmente en este escenario, que es el de Birbak con todos, en donde hay una instancia solidaria de por medio, el apoyo a Canastas UI. Cada uno de ustedes, con su participación, están apoyando a Canastas UI también. Así que a Birbak, a Eliane, a Sebastián, que me está apoyando aquí, y quiero agradecerles especialmente esta invitación. Espero a los participantes que disfruten de esta charla. Y estoy, por supuesto, a la orden al término de la misma para poder contestar algunas preguntas que puedan surgir. La idea de esta presentación es dividirla en tres. Yo les voy a dar una breve introducción, dando un marco, si ustedes quieren, filosófico, productivo, detrás de todo este accionar. En la segunda parte vamos a presentar datos de campo, de cómo una enfermedad puntual como la neoporosis nos puede estar afectando el comportamiento reproductivo en la cría. Para terminar, compartiendo con ustedes algunos hallazgos de campo sobre el efecto racial y el color del pelaje en la taza de preñez de las vacas de cría. Un poco cuando empezamos a hablar con Eliane sobre esta posibilidad de esta videoconferencia, yo dije, bueno, vamos a traer cosas, si se quiere, novedosas, inéditas, para compartir con ustedes. Y bueno, de eso se trata. Lo que no es novedoso, y le pido ya, perdón a los que me van siguiendo, es la filosofía que tenemos detrás, que en toda charla que uno tiene oportunidad de dar, la presentamos. Nosotros estamos en un negocio que es extraordinario, es el proceso de transformar el pasto natural en una proteína de altísima calidad, de gran demanda en el mundo, estamos en esa noble tarea. Así que, de alguna manera, nosotros tenemos que tener presente cuáles son los aspectos que influyen en el ingreso neto en los predios criadores, o sea, en la rentabilidad de los predios criadores. Y una de las cosas que, a través, por ejemplo, de este análisis de la consultora APEO, estamos viendo, es que hay dos aspectos, como son la carga animal en vacas que se manejan por hectárea, y la tasa de procreo, que son los factores más importantes que están influenciando el ingreso neto por hectárea en los predios criadores. Incluso, esos aspectos son aún más importantes que el peso y el precio del ternero, o el peso y el precio de la vaca que se vende, la vaca de invernada. Así que, con esto, nos está dando una pauta de la importancia de que pongamos foco en los terneros que se destetan por unidad de superficie, y los terneros destetados por unidad de superficie pueden ser vistos como una función del consumo de pasto de las vacas y de la eficiencia de transformación de ese pasto en terneros. Así que, a mí me ayuda mucho, digamos, de alguna forma, tener presente de cuáles son los factores que están influenciando esta ecuación, porque en la práctica, mentalmente, cuando uno llega a un campo y trata de hacer mejoras, este cuadro que yo voy a compartir con ustedes siempre me resulta muy positivo y por eso, discúlpenme a los que me vienen siguiendo, por ahí ustedes lo conocen, pero me parece extraordinariamente valioso como para compartirlo a modo de introducción en esta charla. Por un lado, tenemos los aspectos básicos que están definiendo al predio, como pueden ser las condiciones climáticas en esa zona en particular, el tipo de suelo, las especies botánicas que hay en ese establecimiento, el manejo, si se trata de un manejo selectivo o no selectivo, en fin, todo lo que está influenciando la producción de pasto, eso es importante, pero recuerden ustedes que el pasto tiene básicamente dos destinos, o lo comen los animales o se desperdicia, se pudre. Entonces, un aspecto que está influyendo grandemente en el desperdicio de pastura y por ende la pastura que pueden comer los animales es la carga animal. Nosotros tenemos que tener la carga animal lo suficientemente alta como para que haya consumo de pastura, pero si nos pasamos, ustedes lo saben bien, queda muy poca energía por encima de los niveles de mantenimiento para que sea transformado en terneros, y cuando eso ocurre es negativo en cuanto a la eficiencia de conversión alimenticia que se cae, o sea que ahí tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio en la carga animal lo suficientemente alta como para lograr un buen consumo de pasto y no tan mala, digamos, para el nivel nutricional del rodeo como para que me afecte la eficiencia de conversión. Y una vez definido ese equilibrio, tenemos el manejo reproductivo, el genotipo, la sanidad afectando la eficiencia de conversión alimenticia. Y fíjense que en el resto de la charla nosotros vamos a tratar de un aspecto relacionado a la sanidad y vamos a tratar también un aspecto relacionado al genotipo que potencialmente tiene la capacidad de afectar la eficiencia de conversión alimenticia. Así que con este esquema en mente, con esta filosofía si ustedes quieren productiva que como yo les comentaba a mí me ayuda mucho en la práctica cuando voy a los predios a los sistemas criadores para un poco de alguna forma balancear los distintos componentes de mi trabajo. Continuamos entonces para entrar ya al corazón de esta charla en este caso en lo que refiere a la neosporosis. Bueno, ustedes saben o si no saben se lo estoy contando la neosporosis es una enfermedad causada por el neospora caninum que es un protozoario es una enfermedad relativamente nueva apenas hace algo más de 30 años que se la empezó a relacionar con abortos en bovinos la infección se inicia cuando el perro contamina las pasturas o el agua del ganado viene la vaca y se enferma esa es la transmisión horizontal pero la principal vía de contagio lo que se dice normalmente en nuestros escenarios es que la principal vía de contagio para una ternera para una vaca es a través de la placenta o sea es una transmisión vertical de madre a hija en donde la madre positiva transmite o puede transmitir la enfermedad a su hija el problema con la neosporosis es que aún no hay vacunas efectivas en el mercado bueno como factor de riesgo tenemos los perros se asocia cuando hay muchos perros hay una incidencia mayor de la enfermedad y las vacas que son positivas tienen 3, 4 veces más chances de abortar que las que son negativas y ese es un problema algunos datos en el Uruguay están indicando que en promedio entre rodeos bueno en promedio tenemos un 14% de animales positivos en el rodeo y con este antecedente tuvimos que empezar un trabajo en un establecimiento en donde las discrepancias entre el diagnóstico de gestación y el destete no son tan altas andan en el entorno a 7, 7,5% es normal encontrar en Uruguay mermas de más de un 10% o 12% pero en este caso puntual es normalmente un 7,5% pero el problema es que veíamos que en las vaquillonas era mucho mayor que en las vacas así que empezamos a asociar esas vacas esas vaquillonas que estaban preñadas y veíamos que la neopura realmente tenía un impacto en ese establecimiento así que lo que les voy a mostrar en relación a este trabajo son resultados preliminares de un trabajo en el que intervienen varios colegas en la primera etapa que duró dos años intervino colaborando el doctor Riet la doctora Caroline da Silveira de línea en esta segunda etapa ya está la doctora Cristina Eton y su equipo en el DILAB o sea hay más gente colegas interviniendo en este equipo y la idea de este estudio es bueno tratar de determinar el impacto en el comportamiento reproductivo de la neopura caninum en este predio entonces lo que hicimos es una metodología muy sencilla previo al servicio hicimos sacamos una muestra de sangre hicimos un test de lisa para la identificación de los anticuerpos de antineos por a caninum y pudimos determinar en una generación que eran entre 800 y 900 vaquillonas cuáles son las positivas y cuáles son las negativas eso lo venimos haciendo por dos acciones ahora estamos implementando la tercera pero en definitiva lo que yo les voy a mostrar a ustedes son los datos del primer año o los primeros dos años incompletos digamos y lo primero que vimos en este estudio es que la frecuencia total de la infección es del entorno del 26% o sea más alta que el promedio que yo les mencionaba en otros estudios y eso es el promedio de las dos generaciones que venimos testeando hasta ahora y el programa independientemente de que sean positivas o negativas o sea todas las vaquillonas entran se someten al mismo programa reproductivo en el establecimiento lo primero que determinamos en el año 1 y ya entramos en la etapa de los resultados es que encontramos esa es la gráfica en el área verde que hubo casi un 9% de mermas en las vaquillonas que estaban preñadas a la IATF que resultaron después en el otoño o vacías o con preñez más chica o sea que no se correspondían con la preñez de la IATF pero miren ustedes que interesante la diferencia de comportamiento en la merma de esas vaquillonas preñadas a la IATF que tuvieron las vaquillonas negativas que se muestran ahí en naranja y las positivas que se muestran en nocre o sea mientras las negativas tuvieron menos de un 5% de pérdidas de preñez en la IATF las que eran positivas casi tuvieron el 21% o sea ahí empezamos a ver que las diferencias eran marcadas entre ambos tipos de vaquillonas pero empezamos digamos continuó ese primer programa y empezamos a ver cosas muy interesantes por ejemplo en el otoño había una gran diferencia en la cantidad de vacías de acuerdo a si eran vaquillonas positivas o vaquillonas negativas fíjense en la primera en la primera área qué diferencia hay en porcentajes de vacías a favor de las que lógicamente eran vaquillonas neóspora negativas 3.9 versus 16.7 pero una vez que diagnosticamos las vaquillonas preñadas también digamos las pérdidas de ahí para adelante también fueron diferenciales de acuerdo al estatus con respecto a la neóspora de esas vaquillonas y fíjense las pérdidas de gestación 7.5 versus 1.8 también hubo una ligera mayor pérdida de terneros al nacer que tuvieron las vaquillonas positivas a la neóspora caninum con lo cual las mermas totales desde el momento del diagnóstico de gestación hasta el pie de la madre superó el 11% para las vaquillonas positivas a neóspora caninum y fue 4.4% para las negativas esto mismo lo podemos ver de otra de otra forma que quizás sea más fácil fíjense ustedes entonces en esta primera estación reproductiva que fue la 2018 2019 que pasó con las vaquillonas según sean negativas o positivas a neóspora caninum como les decía la tasa de preñez fue varió 96.1 versus 83.1 perdón 83.3 la tasa de parición la diferencia se siguió acentuando y finalmente el porcentaje de estete ustedes pueden ver que hubo 18 casi 18 puntos porcentuales a favor de las vaquillonas negativas a neóspora caninum en detrimento de las que eran positivas al comienzo de la estación reproductiva entonces para ponerle muy rápidamente números a esto cuando vemos por ejemplo los kilos destetados por vaquillonas servidas vemos que las positivas destetaron perdón si las vaquillonas positivas destetaron 111 kilos cuando las negativas 138 kilos o sea estamos hablando insisto en kilos de terneros destetados por vaquillonas entoradas esto da una diferencia de 27 kilos a favor de las vaquillonas negativas que si le ponemos un costo así arbitrario de 2 dólares por kilo significa que hubo 54 dólares de diferencia en lo que nos dieron digamos las vaquillonas positivas versus las negativas o sea esa es la penalidad por tener vaquillonas negativas con lo cual yo creo que este número incluso podría estar subestimado y vamos a ver por qué ahora eso es lo que pasó en la primera estación reproductiva en la segunda recién estamos determinando la tasa de preñez ustedes ven en esta parte de la gráfica precisamente lo que aconteció en la segunda estación reproductiva con la segunda generación estamos hablando siempre de vaquillonas en donde la tasa de preñez también fue diferente a favor de las vaquillonas negativas 96.7% versus el 88.1% o sea empezamos también de nuevo a ver diferencias este año y de nuevo vimos una diferencia en las mermas desde la preñez en la IATF de nuevo ustedes ven aquí que volvimos a tener 8.7% de vaquillonas globalmente que estaban preñadas a la IATF y que resultaron o con preñez más chica o simplemente vacías en el diagnóstico final en otoño pero miren qué diferencia hubo las que eran positivas a Neospora Caninum tuvieron 18% de pérdidas las que eran negativas 5.7% o sea esto está dando una pauta de la problemática que muchas veces no la determinamos no la podemos determinar pero que está incidiendo y que tiene un impacto severo en la performance al menos en esta categoría esto también es el año 2 y refiere un poco a la calidad de la preñez de acuerdo a si la bactillona era negativa o positiva y lo que ustedes están viendo aquí son como veíamos en la tasa de preñez final o sea tasa de preñez al día 90 diferencias sí pero también diferencias en la calidad de preñez en donde se puede ver que las bactillonas que son positivas a Neospora Caninum se preñaron menos en el primer día o estaban preñadas menos en el primer día y menos al día 60 o sea como digo la calidad de la preñez también disminuye con lo cual uno puede inferir que el peso de los terneros saldestete puede también reducirse en estos ambos en estos dos tipos digamos de categoría perdón ¿sí? esa era la parte referida a Neospora y yo puse todas estas fotos si ustedes me permiten para hacer una pausa y jerarquizar la importancia de los equipos de trabajo en el campo de la importancia de que la gente nos colecte la información la relevancia de tener gente confiable en los campos y que uno como veterinario pueda integrar esos equipos eso me parece un elemento que yo nunca me canso de insistir porque parte de la información que ustedes acaban de ver es porque hubo gente en el campo que tuvo el tiempo la dedicación el esfuerzo para colectarla y por eso mi homenaje con todas estas fotos que ustedes están viendo aquí pasamos entonces rápidamente a la otra parte de mi presentación que refiere a las observaciones sobre el efecto de la raza y el color del pelaje en las vacas se va a referir puntualmente a lo que aconteció en el último entor en el entor de 2019 2020 este estudio lo llevamos a cabo en cuatro rodeos rodeos comerciales que tenían la particularidad de esos rodeos que tenían vacas angus jereford y vacas cruzas generalmente manejadas en conjunto y están ubicados esos rodeos esos predios en los departamentos de Tacuarembó y Cerro Largo y lo interesante es que en esos cuatro rodeos teníamos más de cuatro mil vientres o sea estamos hablando de vacas paridas o sea la categoría de digamos sacamos las vaquillonas de acá nos quedamos con las vacas paridas y lo que vamos a referir son los resultados de esos algo más de nueve mil vientres estos rodeos están implementamos lo que llamamos el manejo reproductivo controlado esa integración de tecnologías de once tecnologías reproductivas esa hoja de ruta digamos que tenemos en esos establecimientos que van desde el monitoreo del entore hasta el chequeo de los toros hasta pasando no sé por el control de la reposición en fin toda una serie de tecnologías que están integradas en ese manejo son predios que corresponden a ese manejo y tenemos también digamos lo que hicimos en el diagnóstico de gestación es además de asignarle si estaban preñadas vacías preñes grandes preñes chicas lo que hicimos fue le asignamos la raza si era cruza pero típicamente o si era de una raza pura y también el pelaje si era un pelaje negro o colorado y después porque teníamos el tema del monitoreo del entore donde ya sabíamos cuáles eran las vacas que estaban preñadas los primeros días de la estación reproductiva determinamos no solamente las tasas de preñes entre esos grupos sino también las pérdidas de gestación que hubo desde los primeros días del servicio hasta la preñe final o sea esas eran vacas que o tenían preñeses más chicas de las que correspondía porque ya habían sido diagnosticadas preñadas tempranamente o simplemente estaban vacías y eso también lo registramos así que a mí me pareció interesante saber primero cómo se comportaron las vacas cruzas en relación a las puras y también dado que hay diferencias en la absorción del calor con el tema del estrés calórico y demás nosotros eso no lo mencioné pero lo menciono ahora el entore fue diciembre enero febrero o sea son situaciones de calor cómo se preñan se preñan mejor las coloradas que las negras o no hay tal efecto no pudimos encontrar tal efecto bueno de eso se trata los resultados que ustedes están por observar y lo primero y lo primero que vemos es que las tasas de preñez entre puras y vacas cruzas fueron muy muy similares lo ven aquí en esta gráfica en donde la preñez global fue 93.3% con tasas de preñez muy similares en las vacas puras y las vacas cruzas así que eso es lo primero que queremos jerarquizar concentrémonos qué aconteció con las vacas puras bueno cuando vamos a las vacas que eran angus negras angus coloradas o hereford lo que vimos es una leve tendencia pero una tendencia al fin de que las vacas hereford tendieran a preñarse más 2.7% que las vacas angus sean angus negro o angus colorado esto lo habíamos visto en otras en otras ocasiones no es nuevo para nosotros se trata de de una situación que nosotros digamos la hemos visto y por consiguiente nos gusta reportarla pero la pregunta que nos hacemos siempre es si somos los únicos que hemos encontrado este efecto de una tendencia de las vacas hereford a preñarse mejor que las vacas angus en realidad no somos los únicos miren esta es una tesis facultad de agronomía hecha por siria hecha en el 2009 que revisa toda la información tengo entendido de 12 o 13 años de lo acontecido en bañado medina en la estación de bañado medina con distintos tipos de vacas vacas angus vacas f1 angus por hereford en la careta y vacas hereford pura y lo que muestran estos datos es que en efecto ellos encontraron 9% más de preñez en las vacas hereford que en las vacas angus y que eso se tradujo en kilos de terneros destetados por vaca entorada al año ahora uno se mete en camisa de once varas porque está comparando razas y por ahí los que crían angus se sienten un poco afectados por el asunto pero yo creo que conviene analizar la información profundamente sin favoritismos yo amo a las dos razas las quiero mucho a ambas razas y me parece que es interesante analizar por qué eventualmente una raza puede tener puntualmente una ventaja en este terreno las razones por las cuales una vaca hereford se podría estar premiando mejor están representadas en esta en esta gráfica que ustedes ven acá concentrémonos en 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 las líneas que dicen en 1990 que corresponden a distintas poblaciones arranquemos con la población gelbi gelbi es una raza de doble propósito en Estados Unidos en donde lo que se ve acá en esta gráfica es cómo aumenta la producción de leche medida los 100 días a medida que aumenta la disponibilidad de energía y lo que muestra esta gráfica es que en efecto va aumentando la producción de leche a medida que la disponibilidad de energía aumenta no con tanta pendiente pero algo similar ocurre en el langus en donde a medida que aumenta la energía eso tiene una respuesta en la mayor producción de leche y miren lo que pasa en la población Hereford de 1990 aumenta la disponibilidad de energía pero no va a la producción de leche entonces por partición de la energía si no va a la producción de leche es altamente probable que vaya a meter condición corporal a meter grasa la grasa media procesos reproductivos por consiguiente este podría tener mayor predisposición a preñarse en estos escenarios que estamos describiendo la gráfica también muestra lo que pasa en la población angus desde 2017 en donde la pendiente es mucho mayor o sea que aún el tema tiende a agudizarse a mayor energía significa aún mayor producción de leche entonces está bien esto puede estar ocurriendo pero vamos a establecer entonces fortalezas y debilidades o a comentar fortalezas y debilidades sin intentar pontificar al respecto simplemente describiendo cosas hallazgos tanto publicados como digamos hallazgos propios estas son las tasas de preñez de las distintas razas de dos planteles también para el 2019 de 2020 y lo que muestra acá en estas gráficas es que en efecto en el predio de la izquierda hubo un 4% más de preñez para las vacas hereford que para las vacas angus en el predio de la derecha la diferencia fue un poco mayor 8.7% más de preñez para las vacas hereford que para las vacas angus pero por eso yo les digo fortalezas y debilidades vamos les quiero mostrar qué pasó con los terneros al destete en ambas poblaciones para que ustedes vean que también la raza angus la vaca angus tuvo una fortaleza extraordinaria en cuanto a cómo crió los terneros esto es lo que aconteció en azul ustedes ven el peso de las vacas en rojo el peso de los terneros y lo que muestra acá es que los terneros angus para la población de la gráfica de la izquierda fueron 18 kilos más pesados que los terneros de las vacas hereford y 12 kilos para el caso del otro plantel o sea que en efecto tal como se evidenció en la gráfica de aumento de leche a medida que aumentaba la disponibilidad de energía parecería que las vacas angus parecería no claramente las vacas angus al tener mayor disponibilidad que criaron mejor el ternero que tenían al pie y eso se manifestó en terneros que fueron más pesados al destete mientras que las vacas hereford lo que hicieron fue bueno había más disponibilidad de forraje se tendieron a preñar un poco mejor ¿por qué creo importante decir estas cosas y exponerse incluso a las críticas de bueno me van a criticar los criadores de hereford y me pueden criticar los criadores de angus pero yo creo que estas cosas hay que comentarlas por supuesto dejarlas a criterio de la gente puede venir otras personas y dicen no mira esto no es lo que ocurre ocurre esto otro de hecho hay muchas diferencias dentro de las razas puede haber más diferencias dentro de las razas que entre las razas así que cualquier generalización que nosotros tengamos que hacer pueden sin duda caer en eso en una generalización y por consiguiente tener errores pero si estos datos son ciertos a ver si estos datos si estos hallazgos se repiten en otros lados lo que nos está dando la pauta y por eso para mí la importancia de que yo transmita estas cosas si esto es así entonces parecería que la vaca angus es más dependiente de la condición corporal al parto para que defina de entrada una buena largo del anestro postparto adecuado mientras que la vaca hereford podría sacrificar algo de condición corporal al parto porque en la medida que después en la primavera después de parir tengan mejor disponibilidad de forraje va a repercutir en una mejor partición de la energía hacia la condición corporal y por consiguiente podría copar mejor con una situación de una condición corporal más deficiente al parto o sea esa es la lectura que yo hago puede ser compartida por ustedes o no pero de alguna manera yo quise describirla porque no la he visto descrita tan claramente con antelación y a mí me parece importante que conozcamos las debilidades las fortalezas de ambas razas que vuelvo a insistir son extraordinarias y se adaptan extraordinariamente bien a nuestras condiciones yo no podría hoy elegir entre una u otra creo que ambas tienen fortalezas y debilidades pero mucho más fortalezas que debilidades y en la medida que nosotros como veterinarios como productores conozcamos esas debilidades y fortalezas tenemos más chances de sacarle el mejor partido de esas vacas pero lo otro que muestran los datos de Siria de los datos de Bañado Medina es que en realidad las vacas que tuvieron mejor tasa de preñez no fueron las vacas puras sino fueron las F1 las vacas careta las cruza angus por Hereford que además fueron las que tuvieron mayor kilos de terneros destetados por vaca entorada en el año o sea como ustedes ven en esta en esta tabla nosotros no encontramos eso en nuestro escenario recuerden ustedes que mientras los datos de Siria corresponden a una F1 estricta nosotros en realidad tenemos vacas cruzas que tienen distintos grados de cruzamiento o sea no son para nada prolijos en decir un criss cross o algo similar es simplemente vacas que son cruzas porque no son fenotípicamente puras entonces nosotros esa diferencia que encontró Siria en vacas cruzas F1 con respecto a las puras no las pudimos lograr identificar al menos en este entorre que pasó ahora si nos concentramos en las vacas cruzas podemos ver un poquito más que pasó con el color del pelaje ustedes saben que el color del pelaje así en su interacción con el tipo del pelaje tiene una relación con la performance el comportamiento de esos animales en una situación de estrés calórico y el entorre ocurre en el verano y ocurre en condiciones que bueno días bien calurosos entonces sin duda que el color del pelaje tiene de alguna manera una influencia o está relacionada a la cantidad de calor que puede absorber ese animal hay algunos trabajos en voz indicus que indican que un pelaje negro llega a tener un flujo de absorción de calor 16% mayor que un pelaje más claro entonces estaba bien interesante poder referir sobre todo porque yo no encontré mucha literatura a nivel nacional al respecto ver qué pasaba con las vacas coloradas con respecto a las vacas cruzas pero negras y lo que aconteció es básicamente esto que ustedes ven acá la tasa de pérdida de las que estaban preñadas fue un poco más 0.8 más alta para el caso de las vacas cruzas como se ve en esta barra pero miren la tasa de preñez fue muy similar entre las vacas cruzas y las vacas coloradas o sea si sufrieron el calor no lo manifestaron en la tasa de preñez o sea las vacas cruzas negras se preñaron tan bien como las vacas cruzas coloradas y es un hallazgo que me parecía interesante también compartirlo con ustedes ahora el color del pelaje podemos ver en las vacas cruzas o también podemos agarrar y tomar toda la población decir bueno qué pasó con toda la población independientemente si eran cruzas o puras y eso es lo que van a ver en esta gráfica en donde miren qué exacto 93.3% exactamente en todas las vacas tengan pelaje negro o tengan pelaje colorado o sea como conclusión para mí es que al menos en este último servicio en este último entore 2019 2020 el color del pelaje no tuvo influencia en la tasa de preñez uno escucha a veces los comentarios de que las vacas coloradas salen a comer antes después de en la tarde salen de la sombra y demás bueno si eso fue así no lo vimos lo único de repente que podríamos anotar es una leve tendencia que habría que ver si es significativa de 0.8% de mayor pérdida de preñeses muy tempranas que luego eran más pequeñas o eran vacas que estaban vacías pero la tasa final del preñez no se afectó por el color del pelaje a veces buscamos cosas y en lugares donde probablemente no la vayamos vamos a encontrar y esta diapositiva simplemente yo la puse para decir bueno este es el hallazgo puntual de un año puntualmente las cosas pueden variar en otros años con distinto grado de calor y demás pero lo importante es buscar las cosas tratar de identificarlas y bueno y en la medida que se pueda también hacer un análisis de esos hallazgos adecuado a la metodología de recolección de los datos así que para ir terminando esta charla con ustedes esta noche la primera conclusión es que los primeros datos de Neopora Caninum nos están indicando de que pueden tener pueden estar teniendo un gran impacto en algunos predios reduciendo el potencial de las vaquillonas para transformar el pasto en terneros les hablaba de 27 kilos por cada vaquillona positiva entonces vale la pena que se le ponga foco a esta enfermedad fíjense estamos hablando de una sola enfermedad que afecta la eficiencia de conversión de pasto en terneros hay otras en la medida que nosotros tengamos un buen programa sanitario un buen programa de vacunación en fin todo eso ayuda pero miren ustedes como puntualmente la neoporosis nos está afectando y nos puede estar afectando aun cuando está silente ahí muchas veces sin que nosotros la identifiquemos nos está tirando de la cola en la productividad en los rodeos de cría lo otro es que en estos rodeos en los que nosotros estamos trabajando estamos en efecto identificando que las vacas jerefort tienden a tener una mejor tasa de preñez pero es claro también que estamos viendo que de este tan ternero algo más liviano que las vacas angus o sea ahí hay un equilibrio y una compensación si ustedes quieren y la lectura que yo hago de esto es por aquello de la partición de la energía la mayor producción de leche de una vaca angus en comparación con la jerefort pensar si cuando tenemos más influencia de angus en el rodeo no tenemos que ser aún más rigurosos asegurando una determinada condición corporal al parto para obtener buenos resultados en comparación de una vaca jerefort que parecería que tiene una tendencia a aprovechar mejor la respuesta primaveral del pasto y esto es un elemento de manejo que habría que ver si no tiene realmente importancia en nuestras condiciones para este año es otra de las conclusiones de esta presentación en los rodeos estos que hemos estudiado la tasa de preñez de las vacas cruza haciendo la aclaración que no se trata de una F1 pura como el trabajo de Bañado Medina sino una F1 que o sea no es F1 se trata simplemente de una vaca cruza simplemente no fue mejor esa tasa de preñez que la vaca pura el color del ganado en este año en particular no afectó la tasa de preñez ese es otro hallazgo que me parece interesante compartir con ustedes y finalmente como corolario todos estos aspectos que acabamos de discutir son aspectos puntuales son aspectos puntuales de una visión más global de la cría que los veterinarios digamos tenemos que considerar y promovemos esa visión global y en la medida que tengamos o que estemos integrando los equipos de trabajo de los establecimientos sin duda que podemos lograr una mejor eficiencia de transformación de ese pasto en ternero como les mostraba en los esquemas esos que compartí con ustedes en esta presentación así que creemos que en efecto estamos en un negocio extraordinario la transformación de pasto en proteína de alta calidad no tenemos demasiados superpoderes porque nuestros poderes son limitados seamos productores o técnicos pero tenemos la posibilidad de conocer más los procesos de intervenir más profundamente en ellos de analizar cuáles son las fases para poder actuar en consecuencia a efectos de tratar de optimizar todo este proceso han sido ustedes extremadamente amables con vuestra atención esta noche sabemos que ustedes tienen cosas para hacer y cosas para atender así que yo valoro mucho vuestra presencia aquí y estoy a la orden para si hay alguna duda si hay algún comentario sean bienvenidos tengan la libertad de hacerlo no hay nada más importante para nosotros como veterinarios de campo que desafiar nuestras creencias a bueno al criterio de la gente a ver lo que piensan porque de las discrepancias a veces surgen las cosas positivas así que siéntanse alentados a opinar aun cuando puedan discrepar con algunos de los puntos que hemos compartido aquí gracias bueno ahora vamos a estar expectante de algunas preguntas me escuchaste bueno decime si te gustó Eliane excelente excelente muy bueno muy aplicable todo lo que decís sobre todo el caso de la neospora que es una incertidumbre que nos preocupa todo muy bueno y que muchas veces como hablábamos el otro día que hacemos con las hembras portadoras de neospora sea positivas a neospora me parece que es algo muy bueno tener en cuenta ya que no tenemos nada para para combatir a la neosporosis todo este tipo de tips de consejos de experiencia que tuviste tú es súper buena sabés que acá hay una pregunta que le hace a la doctora Rosalía Morales que dice buenas tardes la premisa al día 1 como dice ahí en la IATF como la determinaron y hay una posible respuesta que puede ser a los 30 días respondieron Fernando Ocunia sí bueno gracias por la pregunta la colega sí normalmente la premisa al día 1 la determinamos entre el día 30 y el 35 36 38 en algún caso puntual POS y ATF o sea que sí es una ecografía bien temprana hecha en ese lapso después de la diseminación perfecto después otra pregunta se la paso a Sebastián Isman que está el doctor Isman que está ahí contigo sí yo tengo una pregunta para Guillermo no es para para hacerlo elegir entre una raza o la otra pero cuando habló de Angus y Teleform una una convertía más kilos para ganar estado y la otra para en los planes digamos si tuviese que elegir una característica por encima de la otra con cuál se quedaría usted con mejor ganancia de peso y recuperación de estado para mejor preñez o más kilos en esos termelos a destetar es una extraordinaria pregunta pero si yo respondo eso me van a linchar en la plaza pública no yo se acuerdan que yo les comenté que a mi juicio hay muchas diferencias mucho más diferencias entre dentro de razas que entre las razas o sea que yo pienso que hay dentro de la Angus una tendencia a preñarse más y dentro de la Hereford hay algunas líneas que se preñan menos entonces partimos de esa base que no es lo mismo la raza que los individuos dentro de cada raza y la respuesta a esa pregunta depende depende de que bueno depende de dónde estemos de en qué establecimiento de qué de qué tipo de 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 predio estemos condiciones de oferta de forraje las condiciones de los ambientes ¿verdad? entonces más que más que preferir una yo diría bueno quizás en un ambiente aún más rústico la la vaca Hereford tenga esa fortaleza de no destetar un ternero tan potente pero pero darnos un intermedito más fácilmente de cualquier forma en cualquier escenario acuérdense ustedes el manejo reproductivo es mucho más importante que la raza para definir la la digamos la tasa de preñez o el comportamiento reproductivo de los ganados o sea lo que sí tenemos que saber que de repente podemos estar trabajando con un animal que quizás no tenga tanta fortaleza en algún punto sea la Hereford en criar un ternero extraordinario o la Angus de empreñarse tan fácilmente a mí me interesaba transmitir esta idea por lo que dije Diane porque no todo el mundo tiene es consciente de estas diferencias y me parece que está bueno que por lo menos se piense al respecto con la salvedad esa de que varían mucho los rodeos y los individuos dentro de cada raza perfecto Guillermo otra pregunta primero que nada te felicita por la charla que estuvo muy buena en cuanto al diagnóstico y prevención de abortos por una fora ¿has podido determinar qué es lo más eficiente dentro de las posibilidades viables? bueno agradezco mucho la pregunta porque por ahí en la audiencia me pueden ayudar yo tengo más incertidumbres más dudas que certezas en ese tema porque en realidad hay dos escuelas hay dos abordajes al tema un abordaje es el que dice bueno vamos a eliminar en una generación todas las que den las que sean positivas que se vayan para la invernada eso es un abordaje nos quedamos solamente con las negativas pero si hacemos eso sin conocer la epidemiología de la neoporosis en ese predio corremos el riesgo de quedarnos con animales que no tienen inmunidad no tienen defensas para la enfermedad y quedan mucho más vulnerables a los episodios de tormentas de aborto que también son raros pero están descritos para la neopora entonces hay una escuela que dice que tendríamos que eliminarla para bajar la incidencia y hay otra que dice no, no no la eliminemos esa vaca de entrada porque muchas de esas vacas positivas van a seguir produciendo no van a abortar y en definitiva es una especie de seguro o resguardo frente a un escenario en donde esté habiendo mucha transmisión horizontal por una contaminación de alguna fuente de agujamiento por distintos entonces puede pasar entonces ese es el panorama que tenemos yo les digo cómo vamos a abordar la situación en ese predio primero conocer qué es lo que está pasando con los animales cómo es la epidemiología de la enfermedad por ejemplo tenemos datos que yo no se los presenté ahora pero de todas las vacillonas positivas el 47% de los hijos de las hijas fueron positivas a ver si me expreso de todas las vacillonas positivas tuvieron hijas que a los 7 meses eran positivas y cuando hicimos eso mismo con una muestra de las negativas solamente 13% eran positivas eso nos está diciendo dos cosas primero que la transmisión horizontal perdón vertical es importante pero que no solamente está viendo en ese predio transmisión vertical sino que hay una transmisión horizontal sea porque esas terneras se positivizaron o porque las madres en algún momento después de nuestro análisis se llegaron a positivizar y la transmitieron razón por la cual no considero todavía en esta etapa en ese predio oportuno eliminar todas las positivas así que lo que estamos haciendo es algo más gradual como bien uruguayo lo que estamos haciendo es este bueno a las a las F1 o sea a las hijas de las positivas tratamos de que esas se vayan automáticamente para la invernada entonces es una manera de reducir de ir reduciendo muy gradualmente hasta que no tengamos una idea más clara de la epidemiología de la enfermedad lamento no soy del todo contundente con mi respuesta pero es cuanto puedo decir con el estado de cosas digamos que tenemos en ese establecimiento si hay otro abordaje bienvenido sea siéntanse a gusto de opinar porque creo que vale la pena que intercambiemos ideas al respecto Perfecto Guillermo Otra pregunta es en realidad son muchas preguntas en una te las voy haciendo de a una con primero te felicita Bernardo Locar por la charla te hace una pregunta con referencia a la nespora si tenés algún resultado de control esa es una de las preguntas no sé si querés responder esa porque después ya viene pregunta sobre la raza Bueno no sabemos que se están investigando vacunas por ahí en el futuro la vacuna va a ser una opción ya hubo alguna vacuna disponible que no funcionó que no daba una gran inmunidad pero sabemos que se están investigando algunas vacunas o sea eso puede ser y después no tengo mucho más para decir como experiencia de control salvo esta que les comenté que estamos encarando o sea eliminar las hijas de las positivas como rutina no a la vaca positiva sino a las hijas ya no las entoramos como manera de ir paulativamente bajando hasta que no tengamos un mejor dato de la epidemiología de la enfermedad en el predio Bien después con referencia a las razas dice si al final del destete los kilogramos de angu compensan el menor número y si has hecho algún estudio con diferentes estados corporales o algún estudio metabólico para corroborar dónde puede estar la diferencia en la participación de los clientes Bueno la última parte no, no he hecho ningún estudio metabólico suponemos que se da lo que les mostré en la gráfica mayor disponibilidad de energía la jerefor lo mete más en el cuerpo y la vaca angus lo mete más hacia la producción de leche no tengo una respuesta para responder cuál es mejor porque ustedes ven que dependen mucho me gustaría haber tenido datos de peso de los terneros al destete en cada una de las categorías para las 9000 vacas que les mostré o sea tener una referencia de que las vacas puras destetaron tantos kilos de terneros las vacas cruzan tantos kilos de terneros y discriminar para poder tener una visión mucho más amplia cuando uno analiza lo que pasa en esos planteles bueno es que es tan variable a veces la mayor tasa de preñez de la jerefora es apenas algún punto porcentual y la merma en peso de los terneros al destete es más marcada a veces no es tan marcada a veces las diferencias son un poco mayores o sea que parecería que los escenarios van cambiando porque en realidad las poblaciones van cambiando y más que establecer una diferencia de cuál es mejor yo diría que todos nosotros seamos productores o técnicos lo que tenemos que saber como yo insistía eran las fortalezas y las debilidades de ellas para poder de alguna manera tratar de compensar las debilidades mejor condición corporal supuestamente de la vaca Angus la necesidad de una mejor condición corporal al momento del parto y bueno capaz que la jerefor no es tan necesario de eso y bueno y saber que la jerefor respondería mejor frente a una mejor oferta de forraje una vez que está parida perfecto bien otra otra pregunta Guillermo es siendo las vacas positivas no es fuera preñan menos cada vez tendrían que haber menos vacas positivas o sea si las positivas preñan menos es una muy buena pregunta pero como no sabemos que está pasando con la epidemiología de la enfermedad si hay transmisión horizontal es posible que haya otras vacas que fueron como vaquillonas negativas que se vayan positivizando porque se vayan infestando en contacto con la fuente de infestación entonces realmente no lo sabemos no tenemos una idea bien completa de lo que está pasando suponemos que en categorías más viejas quizás pueda ser menor la incidencia pero eso en definitiva dependería de qué pasa en ese predio con las fuentes de infestación o con la transmisión horizontal que es lo que es la clave porque por ahí si se me siguen enfermando vacas entonces eso ya no es no es no es así perfecto otra pregunta es el primero que te felicita Serafín Seriano y un colega por la presentación y bueno la consulta de Serafín es ¿qué opinás sobre realizar una cirugía a todas las vaquillonas para sacarlas del programa de diátencia? bueno está bueno sin duda como vimos en los datos son animales que se van a preñar pero que van a tener más chance de perder esa 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 gestación o sea que sin duda que son animales que nosotros le estamos gastando plata y en la medida que no le gastemos plata a una vaquillona que si queda preñada va a tener más chance de 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 interrumpir su gestación eso en principio parece bueno pero aún más importante para mí que este efecto de sacarla digamos de no inseminarla que insisto a mí me parece que puede ser un buen abordaje me parece interesante el hacer el estudio para tratar de ver en qué estamos parados cómo estamos parados con la neóspora en cuanto a incidencia digamos que que está pasando con la neóspora en el predio eso me parece aún una mejor información que eventualmente usar ese dato para sacarla del programa que insisto me parece que sí podríamos sacarla perfectamente bien perfecto otra pregunta Guillermo perdón nosotras no la sacamos porque queríamos que sea exactamente el mismo manejo entre una y otra esa es la razón por la cual nosotros no lo hicimos pero pero una situación comercial me parece que puede ser viable perfecto bueno otra de las consultas es puede ser que la raza Angus a nivel reproductivo sea más precoz que la Hereford al llegar a los kilos más tempranos de edad para entrar al servicio antes es una buena pregunta y yo creo que no me consta ustedes saben que en general tanto la Hereford como la Angus las razas han ido cambiando en cuanto a peso y composición corporal las herramientas modernas de selección han ido determinando que la vaca de hoy no es lo mismo que la vaca de hace 30 años entonces quizás ese concepto era válido para aquel Hereford tradicional de 40 o y pico de años atrás hoy la raza perdón para la raza Angus hoy la raza Angus ha evolucionado enormemente cualquier cosa que signifique la palabra evolucionar y yo creo que ya no es tan claro que la Angus sea más precoz que la Hereford me parece que hay inmensas variaciones dentro de la raza en efecto hay animales en línea de madurez muy temprana en la Angus pero también hay vacas que por su mismo porte que por su mismo tamaño yo quiero recordar que el promedio el peso promedio de la vaca Angus en los Estados Unidos la vaca de Pedre es más de 630 kilos entonces indudablemente esa no es una vaca de madurez de madurez sexual temprana no lo es entonces digamos los ganados van cambiando y no me consta que haya una diferencia en madurez sexual entre ambos tipos de raza hay variaciones individuales perfecto bueno Eduardo Blanc te felicita excelente Guillermo gracias Eduardo una acotación se sabe que la raza holando el largo del pelo está asociado a problemas nutricionales con impacto en la reproducción tomando en cuenta a las diferentes razas se ha demostrado que el color del pelaje y el espesor de la piel tiene influencia en la capacidad de poder compensar el estrés calórico no se podría tomar consideraciones en tus ensayos gracias bueno sí de hecho ya apareció hace unos pocos semanas atrás un EPD para peleche en el Angus de los Estados Unidos o sea poder tomar se puede tomar siempre los peleches tempranos están más relacionados con balance hormonal con madurez sexual y demás cuando uno trata de aterrizar esos conceptos en la práctica por supuesto que a uno le gusta los animales de peleche temprano eso sin duda es así pero cuando uno empieza a relacionar los animales no siempre el animal que está más pelechado es el que uno encuentra la rotillona que encuentra ciclando por ahí uno encuentra animales de un peleche un poco más tardío y están ciclando y se preñan bien entonces a veces la teoría no se corresponde con la práctica sobre todo en escenarios en donde los ganados como digo en cuanto a peso y composición corporal están cambiando mucho han ido evolucionando y por consiguiente me parece a mí que tendríamos que investigar más es una muy linda línea de investigación como para que tome la bandera en el caso de Eduardo la facultad o otra gente los veterinarios que están trabajando en el campo porque necesitamos saber más al respecto para contestar con mayor profundidad la pregunta de Eduardo perfecto bueno Guillermo no tenemos más preguntas sí un montón de agradecimientos felicitaciones por la charla que después te la vamos a hacer llegar una a una de colegas productores y estudiantes también así que bueno muchísimas gracias Guillermo por bueno acompañarnos aceptar la invitación compartir toda esta información y experiencia con colegas de seminarios y con Bigback por supuesto así que agradecerte un montón bueno agradecerle a cada uno de los que participó por acompañarnos para nosotros es de gran importancia y aparte recalco de nuevo estamos todo el tiempo agradecidos porque bueno también por por la colaboración con Canasta Azul que bueno agradecerte a ti Guillermo siempre estuviste muy afín mirando para adelante en esa causa también así que bueno agradecerles si tienen más preguntas que hayan quedado y demás se las vamos a estar haciendo llegar a Guillermo esta charla después se va a colgar para que los que no pudieron estar o los que quieren la quieren ver puedan acceder a ella así que bueno no más que agradecer y bueno vamos a tener otros ciclos más adelante dos charlas más de enfermedades neumónicas en canado encierro y también manejo en diarreas con Darío Cafarina y Juan García pero bueno ahora agradecerles por esta charla que estuvo espectacular Guillermo como siempre la distancia no nos no nos separó desde Santo a todo el país gracias Juliane mira yo quiero agradecerte a ti por tu entusiasmo a Sebastián también por su apoyo que fue muy útil y también agradecerle a la gente porque si están ahí del otro lado es porque este tema les gusta les apasiona yo creo que hay una gran labor para hacer me parece que estamos en el negocio correcto digamos y en la tarea correcta así que a Virbac por el apoyo por la solidaridad y a ustedes muchas gracias bueno gracias bueno chaucito a todos entonces gracias gracias Gracias.